Y mira, Pablo de Vargas, este es otro tiempo, usted parece que trabajara en los tiempos del gordo y el flan. En vivo, charlando con nosotros y adelantándonos su espectáculo en septiembre en Uruguay, Pablo Milanes desde España. Yo me quedé, ¿sabe en qué? En la boda de mi mejor amigo. Yo conocí a Julián en un manicomio. Tiene María Marta Serralim. Este sábado el duelo es italianísimo, con Eros Ramazotti. Y Gianluca Gachachagnani. Nelson Pino, que llega con la guitarra de Luis Esquivel, adelantándonos su próximo espectáculo. Este sábado desde las 6 de la tarde no se pueden perder un más que internacional Vivila Otra Vez. Es aquí, en la casa de ustedes, en el 10, el canal uruguayo. Pablo, estamos ahí. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Qué horror! ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo!